Me siento emocionada, no solamente por regresar a lo que fue mi casa de estudio, sino por haberla visto crecer. Toda la estructura ha cambiado. Es una universidad mucho más robusta, mucho más grande, pero la emoción que me embarga también es poder recibir la medalla con todo el significado que tiene cada uno de su escudo y cada uno de sus cuadrantes. Reinventarse todos los días, yo creo que ese es el mayor reto y de adaptarse a los cambios. La televisión es un medio de constante mutación porque está en constante crecimiento. Entonces, con la incorporación cada vez más de eso que le llaman la transformación digital, que no es más que ir hacia un nuevo universo de automatización, hacia un nuevo universo de mayor inmediatez. Creo que el reto más grande que tienen ustedes es poder adaptarse día a día a los pequeños cambios a la industria, pero que sobre todo poderse reinventar y reinventar los contenidos cada vez más. El futuro de la televisión es contenido de calidad que le generen valor a las audiencias. Yo creo que eso es el futuro de la televisión, independientemente de la plataforma donde se exhiba. Y el contenido va a seguir siendo el rey. Y digamos que el reino es donde se exhiba ese contenido. Así que el futuro es hoy. El futuro ya llegó y el futuro hay que encararlo con responsabilidad. Y a todos los muchachos de Comunicación Social, de verdad que los felicito. Están haciendo un trabajo extraordinario. Cada vez que nos encontramos en algún Zoom o en algún conversatorio veo todas esas inquietudes por dentro, pero sobre todo ya veo que tienen un conocimiento y sobre todo un pensamiento crítico muy bien, muy bien marcado. Ustedes están exigiéndonos a la industria que cada vez más produzcamos contenidos de calidad, pero sobre todo están bien críticos en el contenido que tenga valor. Entonces para nosotros en el sistema estatal de radio y televisión, eso para nosotros tiene, digamos, que una función importante porque nos exigen también a nosotros, a los que trabajamos en los medios públicos, en el medio público del país, a que generemos ese contenido que ustedes están demandándonos. Ser mejores cada día. Y eso es importante. Ustedes son los profesionales ya ni siquiera del futuro. Son los profesionales de hoy, porque tienen al alcance toda la tecnología en sus manos para ya ir a empezar a producir contenidos digitales, para ya empezar a producir contenidos con valor. Así que muchísimas gracias muchachos. Háganlo bien. Tengan siempre la responsabilidad que cada mensaje que ustedes transmiten está llegando a un montón de audiencias, pero con que solo llega a una persona, ese mensaje le podría transformar su vida y esa es la responsabilidad que nosotros tenemos. Gracias por ver el video.